Buenas madrugadas queridos amigos, ya estamos aquí, todo el equipo de guardia de este verano, Milenio 3, no hubo hoy programa a las 10 por ese partido entre el Madrid y el Valencia, pero ya estamos con un montón de cosas. Y hay que empezar con algo sonoro, para mí muy especial, para los que estamos aquí también muy especial. Hay músicas que parecen que son un misterio en sí mismas, hay músicas que desde luego están hechas por autores que hay que decirlo así, nunca las igualaron, tuvieron momentos excepcionales de creatividad. Una de ellas es esta, imaginaros la necrópolis en Atenas, miles de personas y un gran compositor, Yanni, una música que no sabemos por qué siempre se ha relacionado con el misterio. Con ella, con sus acordes, con su magia, empezamos esta emisión de madrugada. Yanni en la necrópolis y en el estudio uno de la cadena SER como siempre, de 3 a 4, sabéis que esta parte es la que no mueve nadie, la que está aquí siempre, y que en verano está sirviendo para escuchar vuestras voces, vuestros testimonios, vuestras peticiones. Ya dos líneas abiertas, milenio3 arroba cadena SER punto com, milenio3 con número arroba cadena SER punto com, y dentro de muy poquito, el teléfono. Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Vuestro compañero y amigo Iker Jiménez, y mi asiente diciendo, menuda música, el mago de la técnica, nuestro amigo y querido compañero Javier Rodríguez. Y en las madrugadas, otro habitual este verano que viene hasta aquí, dispuesto, yo decía, retener, retener no, siempre en compañía, siempre con amistad, dispuesto a aplicar un poco de su sapiencia, de reporterismo durante muchos años, don Francisco Contreras, miembro de este equipo. ¿Cómo estás compañero? Buenas noches Iker, Carmen, Javier, a los mandos técnicos de San Abel del Ministerio y a todos los oyentes de mi nombre. Por un momento estábamos en la acrópolis, impresionante el espectáculo de este gran, gran compositor de música, el griego Yanni, y es que nos preguntáis, es en milenio3.com, nos quedamos sorprendidos, Carmen, de la cantidad de personas que nos dicen cuáles son las músicas que metemos, si vamos a hacer algún día un CD sobre ellas, cuáles son las músicas estas tan movidas, tan emocionantes, o otras más de miedo. Es que es increíble, en este año y pico de Milenio 3, cientos de mails solo sobre el tema de músicas, y vamos a aprovechar estas madrugadas, bueno, pues para hacer una pequeña selección, ¿no, Carmen? Sí, sobre todo para decir a los oyentes, tanto los autores como la canción de la que se trata, porque es que nos lo preguntan en casi todos los mails incluso. Yo he cogido llamadas, si querés, en la redacción, que me preguntaban, oye, ¿váis a hacer un CD con las músicas de Milenio 3? Todo se verá. Una composición bendecida, sin duda alguna, Francisco, unida al misterio siempre, quizá por esta grabación, que igual muchos tienen en mente, un gran trabajo del doctor Jiménez de López en aquella época, Juanjo Benítez, por supuesto, era un pintor misterioso, un pintor que pintaba con los ojos cerrados, hacía cuadros, con una técnica increíble, con las manos, y solo se emocionaba o podía entrar en trance con esta música, ¿verdad? Gasparetto, se llamaba. Hay más médium de ese tipo de fenomenología, ¿no? José Medrado es otro de los grandes. Yo creo que ninguno como Gasparetto, ¿no? Es que Gasparetto abrió una brecha, ¿no? Todos o todos los amantes del misterio tienen ese vídeo con Gianni de fondo, con esta música. ¿Cuál es la foto? ¿Qué se ve en el vídeo? La foto sería una tabla muy grande, una mesa muy grande, rectangular, blanca, un folio tamaño Dina A4, Gasparetto con los ojos entrecerrados, semicerrados, con una especie de estado alterado de conciencia, moviendo los dedos, dedos manchados o llenos de todo tipo, de colores, de pintura y haciendo garabatos. Garabatos que a los 10 minutos con este sonido eran auténticas obras de arte. 3 y 10 minutos. Estamos en Mení 3, en la caverna de Ardondo y Sino. Y ya otro de los clásicos de este programa. Este fondo realizado para este programa por un buen amigo, Francisco Rico, y que, ¿cómo decirlo? ¿Qué facultad tiene, tienen estas notas como para cambiar el ambiente, verdad? Carmen, hay una, antes, bueno, da ya el teléfono para que la gente empiece a llamar, luego tu bilocación habitual de todos los domingos madrugada. Van a llamar sus de agrega, ¿eh? Van a llamar sobre el mensaje de sus de agrega. Por las bilocaciones. Exacto. Va de un lado a otro, se pone junto a nuestro compañero Javier Rodríguez, y ahí está, recogiendo vuestras llamadas. 900, 100, 800, ¿no? 900, 100, 800. También vamos a dar la dirección postal, porque durante esta semana nos han estado llegando muchísimas cartas. Y nos vas a contar una de ellas. Primero decimos la dirección postal. Nos ha llegado una historia que nos ha puesto, eso, la carne de gallina, con esa transparencia, con esa fuerza de quien escribe la verdad, porque está asustado, y yo creo que no hay que asustarse, pero claro, es un tema muy fuerte. Así que damos la dirección postal, Carmen, y luego nos cuentas qué nos ha llegado desde Almería. Pues donde nos tienen que mandar sus cartas, sus psicofonías, que varios oyentes nos han enviado, dibujos, croquis de lo que fue un caso OVNI, que también hemos recibido, lo que quieran, tienen que hacerlo a la calle Gran Vía, número 32, octava planta, 28013 de Madrid. A la atención, no podía ser de otra forma, de Milenio 3. Volveremos a repetir después la dirección. ¿Y qué ha pasado, Carmen? Esta semana hemos recibido un montón de cartas, porque tienen ese halo romántico, ¿no? Ya no todos son e-mails, sigue habiendo gente que escribe con cartas y... Benditas cartas. Porque a veces pueden ser más extensas, ¿no? Y con una mayor intimidad. Creo que era Pedro, de Almería, de una población de Almería que tampoco queremos decir, le mandamos un abrazo grandísimo a este compañero oyente, nos ha contado una historia de las más fuertes que yo he escuchado últimamente a nivel de apariciones, Carmen. Vamos a intentar resumirla un poco, porque él lo explicaba con todo lujo de detalles. Pedro nos decía que en su pueblo, pues han puesto un pub, tiraron una casa, que había allí una casa antigua, y han instalado un pub. Son dos socios que empiezan a ver cosas extrañas que están sucediendo en el local. En principio empiezan a apagarse y encenderse las televisiones sin saber cómo ni por qué. Por las noches dejaban colocado todo el pub y a la mañana siguiente tanto las mesas como las sillas estaban desperdigadas por todo el local. Vasos que se rompían, botellas que también hacían lo mismo. Hasta que un día uno de ellos, uno de los socios, se queda solo en el local para cerrarlo y ve una especie de mujer, dice que mayor, como de unos 70 años, enlutada por completo, y con el pelo como rizado. Le dice que a esas horas ya está cerrado el local y ella no reacciona, simplemente le observa. Le observa desde la lejanía, estaba al otro extremo del pub. Cuando él se da cuenta, dice que esta mujer, de cintura para abajo, más bien desde las rodillas hacia abajo, no tenía piernas, estaba flotando en el aire. Pero no es el único que lo ve. El otro socio, al comentárselo, al comentarle lo que le había pasado esa noche, dice que él también le ha pasado, que había una señora, muchas noches, sentada en una mesa, y que justo cuando le quitaba la vista, desaparecía. Se esfumaba, no sabe cómo ni a dónde. Pero lo más fuerte nos contaba Pedro, fue una noche en la que había varios clientes en el local, uno de ellos fue al aseo, y cuando estaba lavándose las manos, justo ve por el espejo, como a través de los azulejos, se va moviendo una sombra, una sombra que acaba convirtiéndose en esa misma mujer, una mujer mayor, enlutada, con el pelo, decía en la carta, como si le hubieran hecho un moldeado, una... sí, un moldeado, rizos en el pelo, completamente enlutada, y muy delgada, que se quedan los oyentes con ese dato. Todos estamos absolutamente callados. ¿Cuál es la solución que ocurre, Carmen? ¿Hay unos datos finales? ¿Nos pondremos a investigar este hecho? El cliente se asusta muchísimo, Iker, como no sabe lo que pasa, atemorizado, cae de rodillas, empieza a pedir perdón, porque no sabe qué hacer, y la señora solo le hizo dos frases. Fuera de mi casa, me estáis molestando. Él, como sus amigos estaban fuera, y veían que tardaba mucho en volver del aseo, van a buscarle, se le encuentran arrinconado, en el servicio, gritando, chillando, histérico, diciendo a esa mujer, y pidiendo todo el tiempo, perdón, 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 si he hecho algo mal. Lo cierto es que Iker, Pedro nos dice, y aquí viene el kit de la cuestión, que la casa que derrulleron, era de su abuela. Su abuela era una mujer, de 70 años, con el pelo rizado, muy delgada, y que siempre vestía de luto. Carmen, nos has puesto, y creo que a miles de personas, los pelos de punta, y te felicitamos por ella, y también nos sobrecogemos un poco más. Historias como esta, que como digo, traslucen la auténtica verdad, porque os puedo decir, que a lo largo de cinco folios, muy asustado, Pedro nos contó esta historia, vamos a hablar con Francisco de ella, Carmen, volver a dar esas direcciones, quizás también, para que la gente sepa, que aquí vamos a leer siempre sus historias, vamos a saber, o vamos a intentar, desde luego siempre... Él nos pedía una respuesta, que si de verdad podía ser su abuela, que si la podía ayudar de alguna forma, por si acaso se había quedado, después de muerta, que tenía algo que decir a los familiares, porque a ellos dicen que también les ha ocurrido cosas, en sus diversos domicilios a la familia. Y también entramos en la espiral del miedo, es muy difícil, pero la respuesta, hablaremos también con Pedro, porque nosotros no nos olvidamos de las historias, intentaremos conectar con él, se ha dado una serie de señales, pero también es como ejemplo, aparte de esa historia un poco cruda y fuerte, y muy viva, muy fotográfica, tal y como lo ha contado más magníficamente Carmen, está pasando ahora mismo, no es un hecho de otro tiempo, está pasando ahora, a raíz de mayo, Carmen, esa dirección, para que la gente, por favor, si tiene historias como estas, casos aunque sean del pasado, que les haya ocurrido a ellos, o a familiares, o conozcan los lugares, nos escriban. Calle Gran Vía 32, octava planta, 28.03 de Madrid, a la atención de Milenio 3. Y ahora 900, 100, 800, número gratuito, para hablar con vosotros, tenemos pues casi 45 minutos, de hoja en blanco, de aire, de oxígeno, para, bueno, atenderos, y hablar con vosotros, muchas veces en soluciones, y con el cuerpo un poco, bueno, vamos a decirlo así, conmovido por esta historia, que nos llegaba de un pueblo de Almería, quizá Javier Rodríguez, tiene alguna otra música mágica, para, dar una edad cambiada, como digo yo siempre, dar otro capotazo, y situarnos en información, y en, otro perfil, una música, que hizo historia, una música, que dicen que fue, la más importante, de la llamada nueva era, toda una época, otra de esas canciones, elegidas, inimitables, insuperables, Ray Lynch, Celestial, Soda Pop, Don Francisco, aquí, a mi, a mi izquierda, todo en penumbra, tiene de cola el fondo, estamos solos, Javier Rodríguez, delante, Carmen, ya con los teléfonos, 900, 100, 800, con esa sensación, de haber recuperado, un poco de radio antigua, porque Carmen nos lo ha contado, de una forma, que tal y como escribía Pedro, claro, que solución es dar, tú me decías ahora mismo, estabas ahí anotando, pasar, hay que pasar una noche ahí, ¿no? Claro, la historia es apasionante, ¿no? ¿Rara, rara o no, Fran? Bueno, rara, yo creo que, la descripción, de descripción, hay una fenomenología, hay una casuística, que se repite, en muchos casos, de apariciones, de sombras errantes, o de figuras, femeninas, o masculinas, ¿no? Está claro que la casuística, se repite en muchos lugares, tan diferentes, y tan distintos, yo creo que, el siguiente paso sería, si es posible, y Pedro quiere, pasar una noche ahí, como ya hemos hecho, en Milenio, otras veces, como en Zollos, en Valencia, y ver, recoger el testimonio, de Pedro, de su socio, y demás personas, que hayan podido vivir, lo inexplicable, lo sobrenatural, en ese establecimiento, y pasar una noche allí, para que sean los propios, oyentes de Milenios, de Milenios 3, los que, los que vivan el misterio, de una forma diferente, ¿no? O intentar saber más. Y dice Javier Rodríguez, que él se apunta, ¿eh? Y es que gusta pasar miedo, y luego pasa lo que pasa. Y desde luego, que el micrófono amarillo, de la ser este, pues aparece, esa fúdula, perrante. Descripción, extraña, en el sentido, de que yo pocas veces, he encontrado, con un testimonio, y a profundizar, en el tema, en el que se observe, una aparición, fíjate, jamás. Algo, algo había escuchado, en las urdes, a la que vuelvo a mandar, un abrazo muy grande, porque, quizá ya no se me ha entendido, al final del programa, me refería, a esos incendios, que han arrasado, ¿no? Esa región, maravillosa, donde también queremos estar. En las urdes, hubo una casa también, de mancha, y de figura, pero eso de unos azulejos, imaginemos la escena, por favor, unos azulejos, tú estás, en el aseo, y por el espejo atrás, ves que esa especie de sombra, se acaba transformando, en una mujer, una mujer, que además es un dato, que se lo ha olvidado a Carmen, al final, había muerto, en su último día, haciéndose la permanente, en la peluquería. Curiosísimo, ¿no? Es decir, había rasgos, lo de siempre, Francisco, y lo más duro, yo intento quitarme hierro al asunto, claro, es una historia dura, es una historia fuerte, es una historia que estoy seguro, de que a los que estén durmiendo, estén de viaje, les ha impactado, y también la gente se engancha, a estas cosas, al misterio, somos humanos, y tenemos esta sensación, de que nos atrae algo, de ese otro lado, pero, ¿qué se le puede decir? Yo siempre, en el aspecto positivo, ¿no? No hay que tener miedo, claro, que esté tranquilo, ¿no? Y que... Claro, pero es fácil decirlo, cuando no te está pasando en tu casa, pero quizás, quizás hicieran algunas pruebas, o no, mejor que ellos no hagan nada, ¿no? Que no se sugestionen, que se le tomen con la máxima, o con normalidad que puedan, y que no, no, que no se sugestionen, ¿no? Que no empiecen a haber fantasmas, donde no los hay. Claro, porque empiezan a haber explicaciones. Seguro, 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 hombre, puede haber un montón de explicaciones, la más lógica y posible, es que se trate de algún tipo de alucinación, cosa que ya descarto, porque no hay un testigo, hay muchos, ¿no? No hay una historia colectiva, desde luego, sí que me gustaría... Tú hiciste además, en el libro, Casas Encantadas, Crónica del Sido del Misterio, Casas Encantadas, y no había casos tampoco, había algunos parecidos, pero no tan parecidos. Hay dos o tres casos muy espectaculares, ¿no? Ahora se me viene a la mente, el caso de la Diputación de Granada, ¿no? Con ese retrato robot, del padre Benito, que ve Juan Burgos, en aquella noche de diciembre de 1986, que sale de un muro, ¿no? Y como, después de que Juan Burgos, el presidente del grupo Omega, de investigaciones paranormales, se desapareció, hace un retrato robot, con diferentes periodistas, del periódico ideal de Granada, y empiezan a recibir cartas en el rotativo, identificando a ese ser fantasma, ¿no? Exacto. Cuando hicimos el especial, Casas Encantadas, me decías, ¿qué tenían de especial? Las Casas Encantadas. Y yo te dije, que tú puedes investigar ovnis, luces, no identificadas en el cielo, y tienes documentos y testimonios, de artefactos voladores, pueden ser prototipos, pueden ser, vete tú a saber, investigabas antiguas civilizaciones, y buceabas en los enemas y misterios, de la historia, del pasado, ¿no? del ser humano, así como de sectas o de otros misterios. Lo más terrible de las Casas Encantadas es que te puedes encontrar con algo fuera de lo normal, ¿no? Con lo trascendente. Esto es Milenia 3, 03, 23 horas, número Capicúa, si no contamos el cero de Capicúa, ¿no? Pero bueno, casi, casi. La verdad es que estamos en un ambiente absolutamente, no tenso, pero sí lo que es el misterio, lo que es el auténtico misterio, cuando yo lo intentaba reproducir hace una semana, cuando aquí recreábamos África, ¿no? Con Fernando y con José Manuel Novoa. Yo no sé, y esto sí que es algo digno de estudiar, Francisco, ahora mismo pasamos con vosotros, no os preocupéis, el 900, 100, 800, están ya varios amigos esperando, pero, ¿por qué ocurre siempre lo mismo? Cuando alguien se junta, cuento una serie de historias, cuando alguna es certera y es real, se genera un nexo, algo que estoy seguro que no será físico, pero sí emotivo, que hace que estoy seguro que ahora mismo todos nos sintamos un poco hilados a través del micro, delante y detrás del micrófono, y eso es el misterio, hay historias que nos llegan muy hondo, ¿por qué? Esa es su magia. Y vamos a ver si tiene historias, sugerencias, planteamientos, críticas, lo que sea, María José desde Madrid, María José, buenas madrugadas, amiga. Hola, buenas madrugadas. Cuéntanos, María José. Pues mira, yo os llamaba para deciros que el día 39 de julio, están en un pueblécito de Águila que se llama Vente, pues vimos una cosita rara en el cielo, entonces mi marido cogió la cámara de vídeo y grabó, y entonces sale en el vídeo como una linterna que se mueve, desaparece, aparece, luego vuelve a aparecer, y entonces lo enfocó, y es como si fuera explotar y se retirara. O sea, yo me gustaría que lo vierais vosotros porque hoy un programa cuando vine, donde decís que en septiembre tuvimos que hacer un estudio de ovni, y entonces me gustaría que lo vierais y me dijeran. Esto ocurrió este 31 de julio, ¿no, María José? Sería muy interesante además en la dirección si podéis hacernos una copia para analizarla profundamente además y con todo el rigor y la confidencialidad, por supuesto, que contáis de nuestra parte, pero sí que nos ha dado dos detalles, nos ha dado dos detalles importantes, que creo que va a hacer que tenemos, no una explicación, ¿ese efecto se pareció a una especie de ojo o algo que se movía dentro de la esfera, María José? No, no, no era uno, era como, ¿cómo te diría?, como muchos puntos rojos como si el planeta o lo que fuera, ¿no? Fue rojo y fuera a estallar y de repente se volvía atrás en punto blanco, desaparecía, volvía, hacía como triángulos de puntos, pero en un punto, ¿no? ¿Se movía? ¿Lo que es el objeto en sí se movía o no? Es que se movía, desaparecía de pantalla. Incluso mi marido luego grabó las casitas donde estábamos en el pueblo para ver que no era él, para que la cámara viera que no era el que movía, o sea, es que es muy raro. Oye, interesantísimo, María José, creo que además Francisco tiene algunos apuntes, nos escucháis a través del receptor y les contamos un par de cosas. Gracias por escucharnos, compañera. A vosotros por hacerlo. Hasta luego. Y es que de alguna forma Francisco está, bueno, yo he recogido muchísimas situaciones de este tipo y hay un efecto que es muy curioso, muy espectacular, yo me acuerdo de la filmación de Trojillo en el año 96, de Zaragoza en el año 98, año 96 también, cientos de miles de personas en Zaragoza vieron una cosa parecida y ocurrió que grabaron desde diferentes puntos. Lo que ocurre es que las cámaras de vídeo, como no podían enfocar algo fijo, estaba demasiado lejano, la impresión que daba es que había círculos concéntricos dentro de la esfera y que se movían. Y dos muescas, una arriba y una abajo. Entonces sería fundamental que vieran el vídeo con la atención. Que vieran otra vez el vídeo, que vieran si en ese punto luminoso hay una muesca en la parte de arriba, una muesca en la parte de abajo y sobre todo si hay círculos concéntricos. Porque seguramente es una deformación del zoom, pero hasta que no se revise el vídeo que lo manden. Que eso no quiere decir María José, que eso no quiere decir que nadie ha firmado algo extraño, porque algo está enfocando la cámara. Lo que queremos decir es que el efecto ese que tú dices de puntos y de triángulos suele ser un efecto de defracción de la propia cámara al no captar con el zoom automático esa realidad y que muchas veces algún planeta como Venus, como Marte, como tal, ha provocado confusiones. Pero lo cierto es que si veis que el objeto se movía, si tenemos referencia en la filmación, es todo un mundo de las filmaciones ovni, si vemos que hay referencias físicas, por ejemplo, las casas, y que cambia de posición y que es un objeto gordo, importante, pues ya tendríamos un auténtico ovni a estudiar. Mira, puede hacer una prueba María José si quieres y es que enfoque a un punto luminoso con la misma cámara. A ver si sale lo mismo. Si le sale lo mismo o algo muy parecido. Ahora que busque Venus, una estrella, algo importante. Un punto, una misma farola, lejana, y que haga que acerque el zoom al máximo y si tiene el mismo efecto ya podemos tener algún tipo de solución. Bueno, clase práctica de enfoque y desenfoque ovni. No está mal. Vamos a la otra punta donde estuvimos además hace bien poco que bien nos acogieron aquí en La Coruña. Enrique está allí escuchándonos. Enrique, buenas madrugadas, amigo. Hola, buenas noches, Eike. Cuéntanos. Pues mira, te quería preguntar si tenéis algún caso recientemente aquí en la zona de Galicia. Algo que ocurrió hace poco. ¿A nivel ovni, a nivel paranormal, a nivel misterioso? No, a nivel paranormal, a nivel paranormal. Venga, fenomenal. Creo que hay un par o tres de historias, claro, siempre hay historias, ¿no? Pero tú, ¿qué margen dirías que ya es antiguo o no? Hace poco te refieres, por ejemplo, a este año. Sí, sí, sobre este año, sí. Sobre este año. Venga, fenomenal. Y una preguntita que te quería hacer es si podría conseguir algún libro. Yo compré recientemente un libro de Pedro Amorós, de psicofonías. Sí, sí. Y quería preguntar si tenías tú alguno que viniera con un CD de audio sobre psicofonías. Sobre psicofonías en concreto, y hay unos grandes autores. Va a haber uno dentro de poco sobre transcomunicación y queremos que tenga CD sobre el tema psicofónico en concreto. Muy bien, perfecto. De momento no, pero te aseguro que daremos buena cuenta de ello, tanto aquí, como siempre lo digo, en esa página amiga y quergimenez.com donde están todas las novedades y actos que vamos a ir sacando. Gracias, Enrique, por llamarnos. Un saludo. Yo personalmente no tengo muchas noticias. Sí que José Lesta y Miguel Pedrero me contaban que en los... ¿Os acordáis que estuvimos el día 12 de julio en Coruña, en ese castillo magnífico de Santa Cruz, un abrazo para toda la gente de Galicia que sabemos que nos quiere, nos centramos en aquel programa para mostrar auténticos documentos, testimonios, en una oleada sin igual, tema OVNI, que fue del año 95 al año 97 principios. Y me contaba Marcelino Requejo, otro de los invitados que estuvo, que había habido nuevos sucesos de ese tipo, tipo OVNI, en los últimos días del mes de febrero y que, bueno, eran bastante inquietantes, curiosos, estaban detrás de ellos. En tema paranormal, nuestros amigos han investigado alguna serie de historias en algunas casas, casas con fenómenos poltergeist, casas, si no recuerdo mal, en Ferrol, donde había habido... en Lalín también, donde había habido, pues bueno, esos, vamos a decirlo así, enfrentamientos, ¿no?, con fenómenos que aparecen y en dos días desaparecen, por lo tanto, tampoco tenemos pruebas concretas. En cuanto a asunto paranormal concreto, podemos preguntarles a Lester y a Pedrero y te informaremos brevemente. Gracias, amigo. Muy cerquita de Coruña, en la misma provincia, en Santiago, lugar magnífico, está Ángel. Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Cuéntanos, Ángel. Bueno, primero, dar las gracias a todos los que hacéis posible esto, ¿eh? Pues, gracias a ti por escucharnos, amigo. Y bueno, dos cuestiones sobre aquí, sobre Santiago, claro. La primera, hablaste de ella hace unos meses, pero no dijiste casi nada, es sobre el hombre de Boisaca. Me lo estáis imaginando, ¿eh? Todo un expediente X. Pues sí, pues me interesaría que me contases así algo. ¿Algo más? Sí, algo más. Venga, vale, vamos a comentar algo más, queréis miedo también, ¿eh? Pues vamos a contar algo más de toda la audiencia, porque es un caso de lo realmente extraordinario. ¿Alguna cosa más, compañeros? Segundo, me llegaron rumores de que había hace tiempo una guardería, que ahora está cerrada, claro, donde ocurrían fenómenos extraños. ¿Allí en Santiago? Sí. Pero bueno. Yo sé que no tengo noticia. Sí, son rumores que por aquí igual es una vienda urbana, lo más seguro. Sí, a veces esos rumores suelen tener un origen real. Claro, claro. Y otros, claro, se van deformando, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Isaac, ¿te parece, Ángel? Vale, muy bien. Un abrazo, gracias. Me decía Javier Rodríguez que esta era la voz increíble de Hans Zimmer, otro de los clásicos donde los haya, que fue uno de los fundadores y autor de una banda sonora como Rayman o Gladiator, ni más ni menos. Impresionante e increíble. Gente, estamos recordando algunos que han hecho historia en esto que llaman música extraña, música distinta. Ángel quería saber si algo que ocurría en Santiago que tenía que ver con una guardería era real o no. Frank, ¿qué le decimos? Bueno, yo creo que el alma mater de Milenio 3 de este programa son los propios oyentes, ¿no? Sin duda. Algo de lo cual nos sentimos muy orgullosos todos los que hacemos Milenio 3 posibles que ellos son los primeros corresponsales. Así que, Ángel, yo te diría que te pusieras a investigar y que indagases si en esa guardería realmente hay fenómenos extraños se trata de una leyenda urbana y que lo contara. Y preguntaba también sobre el hombre de Boisaca, ni más ni menos. Sería difícil recrear toda la historia. Vamos a preparar ya en la temporada un programa especial. Y estoy seguro que inquieta porque es la historia de un hombre que el 5 de mayo del 88, si no recuerdo mal, es atropellado por el tren Rías Baixas muy cerquita de Santiago, concretamente en la zona de Boisaca, cerca del cementerio. Yo creo que recreaba en la anterior ocasión, hace un par de semanas, la escena de un hombre con cabeza de bastante tamaño que avanzaba hacia el tren con los brazos en cruz que nadie lo había visto por los alrededores, por las inmediaciones y que dejó una serie de símbolos. Esto no sé si lo conté. Yo recogí esta historia y mi primer libro Enigma sin resolver con todas las fotografías y hice una investigación allí que me dejó muy impactado. Me acompañaba en aquella ocasión Lorenzo Fernández. Estuvimos hablando con miembros del ayuntamiento. Había una serie vamos a decirlo así de negligencias o de enterramiento en el ayuntamiento que querían ocultar cuanto antes ese cadáver porque era un cadáver raro. Cuando accedimos a las fotografías de ese cadáver nos quedamos helados. La descripción en el telador robot dientes afilados, gran cabeza, orejas sin circunvoluciones, completamente planas y sobre todo la sonrisa que lanzó a José Ira Martínez el conductor del convoy. Es una historia digna de una película de una película de terror sin duda alguna porque nadie reclamó el cuerpo es el único caso de este tipo y hay que decir que la policía de Santiago a la que mandamos un gran abrazo también tenía el orgullo de contar con gente como Gregorio Antolindo Val perdón Antolindo Val que era la policía de Europa que a nivel de estadística más casos de este tipo de niños salvajes de tal había resuelto. Bueno, pues este caso sigue pendiente es tan increíble que haremos un caso o un suceso o un informe especial el ser de Boisaca con todo lo que pudimos saber y lo que todavía no hemos logrado saber sobre esta historia intrigante. Tenemos ya a José Luis desde Cádiz de Punta a Punta de España José Luis buenas noches Hola, buenas noches Cuéntanos Mira, yo estoy tirado en dos consultitas Venga, vamos con ellas Venga, la primera es que una experiencia que tuve yo a ver si ha habido algún oyente que la pasaba lo mismo o algo Es que estaba yo durmiendo y me levanté pero ya notaba yo que estaba despierto y me fui levantado de la cama y noté como una presión muy grande muy grande encima que es que no me podía mover de la cama no me podía ni levantar Como si alguien te presionara ¿no? Exactamente pero bastante presionado que no me podía ni mover y yo sabía exactamente que estaba despierto no estaba dormido ni nada Y te angustiaste, claro Sí, sí es que me noté a ver si hay alguien que le ha pasado lo mismo Yo te aclaro ya José Luis es científicamente explicable y más común de lo que te crees y no es nada extraño ni nada raro Cuéntanos la segunda y ahora te respondemos a través de la radio La segunda es que yo he oído en revista y esto que hay aquí cerca de Cádiz hay un clave grandísimo en la costa que dice que ahí se ven onis entrando y saliendo esferas grandes y a ver si exactamente por donde puede estar Sí señor Sí señor Ahora de eso te contestamos José Luis Gracias Un abrazo Hasta luego La primera es una historia que tiene que ver perfectamente además estudiado por la psicología hace poco hablábamos de los movimientos oculares del ojo humano que generaba ciertas imágenes a los pies de la cama por ejemplo le llamaban visiones hipnológicas o inapómpicas no tiene ningún tipo de problema es algo que nos puede pasar a todos que no es nada paranormal Este caso que nos contaba José Luis es terrible en el sentido de que si le hubiera pasado en la Edad Media o si yo fuera un inquisidor le diría que lo que tenía un sucubo o un incubo es decir un diablo o diablesa que le estaba presionando queriendo poseerle Por favor estamos en el siglo XXI y la ciencia ha avanzado lo suficiente para saber que este tipo de angustias tienen que ver como cuando sentimos el vértigo en los sueños y parece que nos caemos y nos despertamos como en un túnel que baja perfectamente explicable son mecanismos casi de recarga de la energía de nuestro propio cerebro y nuestro propio ser y no hay ningún problema como si vuelves a sufrirlos porque cíclicamente suele pasar ningún problema ninguna preocupación Cráter cerca de Arcefira sí, ¿verdad? Y tenemos ya un buen amigo Caravaca que estuvo investigando el hecho Y que tenía noticias frescas al respecto sobre esas extrañas formaciones geológicas que hay en la bahía y que, bueno lo curioso de ello es que hay muchísimas personas ya no solamente la forma geomagnética del lugar sino las experiencias que muchas personas han vivido allí esa entrada y salida de luces en el mar que muchos identifican con los OVNIs objetos submarinos no identificados En esta época hablábamos con los enviados españoles a Irak los soldados ¿te acuerdas Francisco? esa foto de flotilla de OVNIs en Cádiz soy Jesús Borrego Policía hablaremos un día el estrecho lo que es el estrecho merece la pena especialmente con el tema OVNI hubo un caso clásico como el de Conil que a través de milenio3 arroba cadenaser.com nos preguntabais por él hace bien poco bueno, haremos un programa especial pero es cierto hay incluso fotografías tendremos aquí al maestro Caravaca y a Luis Mariano que estuvo con él investigando el asunto de ese supuesto carácter perfectamente cartografiado en las aguas próximas a lo que es el estrecho y nos vamos a otro lugar también con esencia y tradición misteriosa Sevilla ahí está José María José María buenas noches hola, buenas noches buenas noches cuéntanos José María pues mira yo quisiera decir que si tenéis alguna yo que sé información sobre difuntos que desaparecen de fotografías porque tengo ahora mismo en mi mano de una fotografía donde aparecen los padres de mi padre y tres hermanos suyos y también mi abuela que es la madre bueno mi bisabuela la madre de mi padre esta señora desaparece de la foto tengo la foto auténtica y una copia y aparecen todos es una copia se ve todo idénticamente igual que en la foto original menos ella aparece en su figura una figura blanca lo que es su perfil y la figura blanca la figura blanca y es una foto muy antigua sí la verdad es que sí podrá llevar tendría mi padre los hermanos de mi padre aquí eran pequeños podrá tener 30 años es muy curioso José María porque sí que hay leyendas urbanas y tradiciones de difuntos que por algún motivo desaparecen de retratos familiares de retratos de grupo y también hay tradiciones de personas que aparecen donde no estaban es decir un retrato de una familia y aparece un por ejemplo un chiquillo que había muerto pero también hay que pensar habría que claro no sé si igual podrías mandarnos vía e-mail o como quieras unas copias nosotros nos encargaríamos de pasárselo a gente que podría analizarlas porque hay un problema con determinados tintes que se utilizaban y componentes químicos que se utilizaban para la fijación de las fotos antiguamente había algunos que se podían pasar más menos y podían evaporar casi o crear una imagen latente en blanco de algunas zonas de la foto así que igual claro sería mucha circunstancia que solo fuera la silueta de esa mujer pero podría ser sin ver la foto es imposible no tienes que tener ninguna preocupación pero si puedes de verdad podías mandarnos una copia y teníamos informes sobre ello intentando por lo menos saber un poco más María ¿qué te parece? yo lo que pasa es que le he preguntado a mi madre estas fotos estaban guardadas en una mesita de noche antigua de la casa de mi abuelo y entonces lo que pasa es que me dice mi madre que esta mujer sí que aparecía en un principio en la foto lo que sí que se ha ido se ha ido diluyendo lo que te explico de la fijación estaría la foto de esa mujer y con el tiempo si hablamos de 30 o 40 años en una zona quizá que dieron más o menos fijador o emulsión de ese tipo fue desapareciendo sería perfectamente explicable lo más raro sería que por ejemplo solamente el perfil de esa mujer se hubiera quedado en blanco como una zona es solamente el de ella es solamente el de ella solamente el de ella porque la foto auténtica y la copia es que la gracia es que desaparece de la auténtica en la copia ¿no? ya ha desaparecido de la copia auténtica que se le realizó en aquel entonces y José María ¿hay alguna situación extraña con esa mujer? ¿o sea alguien muy especial dentro de la familia? ¿o ocurrió algo con ella? no sé ¿tuve una muerte clásica? no, no murió por naturaleza murió de mayor y nada lo que sí que es verdad es que mi abuela que ha muerto hace recientemente 30 días no 30 días no 60 días perdón dos meses y terminaba lo que es idéntica de mayor eran gemelas y ella hablaba mucho de su madre hablaba mucho de su madre porque en el piso donde nosotros vivimos ocurren cosas entonces pues ya decía que se le aparecía y con el tiempo pues esta mujer en la foto pues ya te digo yo no sé si tendrá algo que ver pero curioso curioso desde luego José María yo te digo eso si tú puedes y tienes a bien poder enviarnos una copia lo que hace que no quisiera perderla no, no de todas formas se podría hacer una copia de la copia sin ningún problema o escanearla o mandarla de algún sitio por supuesto el material original ese no ni a nosotros ni a nadie te recomendaría y nosotros con una copia con un envío por e-mail o con un escaneo prácticamente viéndolo con un par de especialistas te podrían decir y sacarte de dudas ¿te parece? ajá vale una cosa yo quisiera saber si vais a tratar algún día el tema de la Ouija y por otra parte si se va a indagar más o un poco más en profundidad lo que es el tema de la calle San Luis aquí en Sevilla que nos tiene a todos también en vilo exactamente además es que nos preguntáis muchísimos y nuestro compañero José Manuel García Bautista está allí con nuevas informaciones frescas que a ver si a final de septiembre octubre podemos traeros porque sabéis que nosotros no somos como otros queremos y cuando demos una información pues bueno esté contrastada ¿no? y damos todos los datos y podéis opinar vosotros bueno y una última cuestión por favor lo que resulta es que mi hermano tiene grabado una psicofonía en un sitio donde han aparecido restos restos de bueno de tumbas y cosas así biológicos entonces mi hermano ve a observa en la psicofonía aparece una persona un hombre mayor una voz de un hombre mayor en la que repite mucho Smalien pero no sabemos Smalien eso lo repite pues cantidad de veces pero no sabemos porque hemos indagado y no sabemos qué significaría eso Smalien y hemos ¿qué es suena de algo? ¿algún nombre? nada lo único que te puedo decir es que hay muchísimas grabaciones que no son solamente en castellano claro los investigadores que conocemos algunos de ellos han pasado por aquí han recogido parafonías psicofonías en multitud de idiomas quizás sea una palabra un léxico un término en una lengua extranjera habría que intentar averiguar qué podría hoy en día es fácil pero luego si miramos en algunos buscadores y miramos en alguna cosa si sabemos algo te lo confirmamos venga José María un abrazo fuerte gracias y a ver si repetir la dirección para poderlo mandar ahora mismo lo repetimos gracias hasta luego apasionante las historias de José María una foto de verdad que cuando abrimos el micrófono nos encontramos primero con una cabida de gente que eso no hay más que verlo que bueno nos hacéis que nos sintamos orgullosos de este tipo de audiencia que tenemos y segundo don Casos apasionantes vamos a ver qué pasa con esa foto Gran Vía 32 octava planta 28.013 de Madrid Gran Vía 32 octava planta 28.013 de Madrid programa Milenio 3 cadena SER ahí estamos y la Ouija por supuesto un especial y los que hagan falta es que llevamos simplemente programas y tantos temas que no hemos tocado Miguel desde Mallorca Miguel buenas noches Miguel vamos a ver si tenemos a Miguel me hace un gesto Carmen Miguel desde Mallorca ¿ahora nos escuchas ahora? si me oís ahora perfecto Miguel es que había un pequeño cruce de líneas cuéntanos Miguel bueno quería preguntar sobre el programa el programa SETI que se puede descargar de internet y vuestra opinión a ver si te pasas algún día por Mallorca hombre ojalá ojalá Baleares es un lugar precioso y ojalá podamos ir y ahora te contestamos rápidamente sobre ese famoso proyecto SETI que además hace tiempo que no se habla de él así que ahora vamos a contar un par de cosas gracias por llamarnos Miguel de un Fran ¿qué fue esto del proyecto SETI? una idea como que sobre todo seguro que Miguel lo pregunta de que un montón de internautas de todo el mundo buscaran y procesaran información yo no me sé la dirección ahora mismo de memoria pero todo creo que hay una dirección que es ISPASETI es decir en cualquier buscador de internet ponéis ISPASETI que creo que es el grupo en español en castellano de la buena gente que investiga estos temas que procesa la información y que buscan señales ¿no? del espacio hombre ahora mismo habrá miles de ordenadores buscando esa señal inteligente que venga del espacio exterior ¿no? todavía no sé bueno hay diferentes casos que han pasado en la década de los años 70 que se recibieron en Arecibo en el radio telescopio ¿sí que hubo alguna señal? que sí hay un par de señales que todavía están en la polémica y habrá que dedicar un programa especial a esa búsqueda de inteligencia extraterrestre ¿no? muy relacionada incluso con astrobiología de otra manera ¿no? por eso vamos más allá vamos buscando seres inteligentes pero a día de hoy tema polémico toda esa toda esa información que he ido procesando durante por lo menos los últimos 6 años del proyecto SETI creemos que no ha dado con ninguna señal acústica de inteligencia extraterrestre ¿no? no ha habido ningún fruto yo siempre digo de todas formas lo de siempre vemos toda nuestra existencia toda la realidad y en esto me enfrento profundamente a los que se llaman desautocatalogan escépticos que me hacen mucha gracia todo lo vemos con la perspectiva humana claro, somos humanos nos creemos en el fondo dueños de toda la creación y del universo y creemos que con nuestros medios alguien va a responder igual es que esos no son los medios ¿no? ¿quién sabe? y fíjate lo que hemos recuperado para ti Francisco época del miedo a lo nuclear increíble Kraftwerk Radioactivitas años 70 principios la protohistoria de la música electrónica ni más ni menos medianoche llevaba sintonías como esta ese programa de Antonio José alés tan recordado fueron los primeros que hacían eso música con máquinas y le daban cierto misterio ¿verdad? Radioactivity Kraftwerk ¿tú recuerdas Francisco aquel famoso vídeo de Erich von Daniken buscando circunstancias del espacio o del pasado o arqueología y el locutor decía con músicas como esta está bien los extraterrestres no han llegado a la tierra pero entonces ¿qué hace ese ser con cabeza bombada? y lo hacían mirando figuras restos del pasado que ayer les parecían extraterrestres ¿no? temas como la extraarqueología la búsqueda en nuestro pasado de esa arqueología fantástica que muchos dicen que es la prueba de que alguien estuvo aquí antes que nosotros muchos de esos reportajes de historias se hacían con músicas como esta y vamos pues a mi tierra con un paisano con David desde Vitoria ni más ni menos vamos a ver me dice Carmen que no está David desde Vitoria Antonio desde Jaén perdón soy yo el que me he equivocado Antonio desde Jaén pues fíjate otra tierra del misterio que recorríamos hace una semana con la ruta de Carmen Porter Antonio buenas madrugadas amigo hola buenas noches Antonio cuéntanos pues dos cositas rapiditas sobre una esfera así como en forma de como de globo ajá sí que vi sobre hace dos semanas y pero estoy un poquito confundido con las cosas de los satélites oye qué curioso qué curioso Antonio permíteme porque tú hablas de dos semanas pues casi coincide con el 31 de julio de Águila finales de julio sería estamos hoy a 17 de agosto sí 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 aproximadamente y qué es lo que viste cuéntanos Antonio exactamente como una esfera a la misma velocidad que puede ir un avión como la ves muchas veces en el cielo un avión más o menos a misma velocidad una esfera pero como agua y va a ver si me entiendes sí con un poquito balada vamos exactamente esa es la palabra balada y me sorprendió mucho también un gran volumen tenía y me quedé muy sorprendido y luego y de golpe por ahora desapareció desapareció exactamente era una noche que había mucha mucha estrella una noche oscura y desapareció y como que me quedé un poquito sorprendido lógico ¿alguna cosa más Antonio? sí ¿a qué hora quería? le quería preguntar ah sí te decía Fran ¿a qué hora quería? sobre las 11 10 y media de la noche hombre estaría bien porque lo mismo ha habido más gente que sobre esas fechas es decir hace dos semanas ha visto este objeto volante no identificado objeto volante luminoso no identificado y nos llegaban muchas noticias de Ciudad Real y me da la impresión de que eso sería 31 de julio 1 de agosto por ahí sería curiosísimo ¿alguna cosa más Antonio? sí sobre las rescataciones ajá si vamos a hacer algún programa si creemos en ellas sí y una cosita que te quería decir me han dicho yo no lo sé porque supuestamente me ha pasado el sueño como que hablo árabe qué curioso pero ¿quién te ha escuchado sabe árabe o le suena árabe? no claro lo que es el idioma es muy conocido y se nota lo que es el árabe lo que es inglés lo que es y más por esa zona Andalucía claro hay una conexión total y te decían alguien que te ha visto dormido que hablabas en árabe como en sueño por ejemplo trabajo con mi hermano o en caso de un amigo que ya está dormido y ese macho está lo que habla por las noches y tú no sabes árabe claro claro que no es lo que más me sorprende curiosísimo curiosísimo ¿verdad? sí yo no había escuchado historias como estas ¿puedo tener cierta explicación? te lo comentamos ahora en un minuto ¿vale Antonio? a ver si una última cosita dime dime sobre cosas así de casa en Cantanghai buen tema buen tema lo haremos te voy a decir un caso que seguro que no conoces o igual sí porque si al final vosotros conocéis más que nosotros que ocurrió en Linares y te lo contamos en un momento ¿vale Antonio? bien, muchas gracias encantado venga, encantados nosotros vale, gracias lo del ovni bueno simplemente cuestión de datos parece que está ocurriendo algo y tú decías Francisco y me parece muy importante hace una semana creo que claro hay movimientos estelares muy concretos Marte que estas fechas son muy complicadas que tengamos que tengamos entre todo es algo muy claro tengo que reconocer que me equivoqué porque cuando te dije que la semana pasada Marte era se iba a ver y era el momento en que más cerca estaba la Tierra que era su error me equivoqué es el día 28 Marte está en la bóveda celeste muy luminoso es un momento genial y fantástico y al cual deberíamos dedicar un programa especial para que mucha gente sepa lo que es el mundo de la ortotecnia y lo que los ufólogos los investigadores ovni llevaron en auge en la década de los años 70 cuando Marte estaba más cerca de la Tierra se producía una mayor casuística de avistamientos ovni y de seres humanoides lo haremos oye y lo de la voz en sueño es curiosísimo si fuera en vida es decir en vida de que decir si fuera en perfecta vigilia sería xenoglose dicen los expertos eso igual lo podría decir Carmen Porter con sus cosas de la iglesia que los místicos para esto son tremendos gente que no tenía ningún conocimiento y hablaba alameo hablaba en latín la psiquiatría en su versión más profunda dice que son resortes que tenemos que igual no es árabe sino una serie de palabras repetidas que tú sí conoces lo que has oído del árabe y que te salen en sueños habría que tener mucho cuidado con eso respecto a la reencarnación yo soy muy escéptico porque se encuentran muy poquitos casos que te demuestren esa posible realidad pero si hubo un investigador un estudioso que a mí me dejó tocado por sus teorías él se llama Patrick Drouot de Francia es licenciado en física sí lo entrevistamos juntos ¿te acuerdas? efectivamente que él les ponía en una serie de trabajos con una serie de experimentos esa posibilidad quizás habrá que recuperarlo para Milenio 3 y para que toda la gente que tenga curiosidad sobre la reencarnación se les pongan todo tipo de casos claro que sí y en el tema de Jaén Cases Encantadas bueno hay muchas vuelvo a recomendar ese libro de Patricio Contreras Cases Encantadas Crónica de un siglo de misterio y de realidad y lo más importante a mí la que más me impactó en Jaén hubo un caso tremendo calle Aníbal en Linares uno de los últimos casos donde intervino la policía y todo ya ha empezado en un pequeño piso gente muy joven haciendo la ouija siempre la misma historia uno de los últimos casos con expedientes ocurrió allí en Linares ni más ni menos haremos un programa sobre ello y vamos a pasar ya nuestra última llamada sabemos que hay un montón más siempre se quedan fuera pero también Carmen tiene que darnos paso a algunos de los mails que habéis mandado y creo que ahora existe mi paisano David desde Vitoria David vamos a ver buenas noches buenas noches hola David cuéntanos yo quería preguntarte sobre la investigación que hayas hecho tú y sobre la cual me has tan impresionado o sea el tema que a mí me has puesto los pelos de punta vamos ¿no? sí venga quería preguntarte también sobre las maldiciones de los famosos piratas estos que echan en las en las películas a veces un micro o un micro bueno un tema bonito un tema interesante venga pues te respondemos rápidamente David ¿algo más? sí un caso que me pasó hace mucho tiempo que haciendo Ouija en una especie de pues de convento o algo pues resulta que salió y se movía el salón creo que hemos perdido un momento la conexión con David pero entendemos perfectamente sus preguntas una experiencia de Ouija en un convento mal empezamos ¿no Fran? como siempre por favor personas susceptibles miedosas que no jueguen por jugar con el tablero de Ouija ¿no? ese sí sí puede causar muchísimos problemas no del más allá entre comillas sino del más acá relacionados con la mente ¿no? así que no juguemos con es que es como echar boletos a una lotería que no nos conduce absolutamente a nada absolutamente solamente puede traer problemas porque además ¿qué sentido tiene practicar una noche de sábado de la Ouija? nada de los piratas hablaremos de barcos fantasmas de historias sí sí hablaremos de historias y el caso que a mí me ha impresionado siempre lo sabéis preguntar es normal vamos a hacer un día os voy a plantear una cosa vamos a hacer una serie una sección vamos a ver cómo lo haremos cómo lo mediremos sobre nuestros casos favoritos ¿os parece? aquellos que nos dieron más miedo serían tantos tan inmensos tan increíbles que ahora contar uno nos llevaría todo el programa o lo que queda de él así que David de Vitoria paisano nuestros casos favoritos ya verás como sí y quién ha escuchado ¿verdad? estas voces celestiales sabíamos uno de los últimos grandes clásicos de la música del misterio precioso ¿verdad Carmen? precioso Iker relativísimamente con un montón de mails vamos a tener que hacer un programa dentro de poco ya se acaba la temporada de verano solo sobre mails porque si no es imposible Carmen vamos allá venga solo sobre mails solo sobre oyentes porque no da tiempo a meter todos pero bueno David nos escribía desde Valencia y nos pregunta sobre qué se esconde detrás de muchas películas de la factoría de Hollywood en concreto sobre la película Poltergeist la serie de muertes y accidentes que esconde esta película vamos a hacer un programa solo sobre el tema Poltergeist hicimos uno sobre el exortista películas malditas Poltergeist con Hitler O'Rourke esa niñita rubia que murió de forma extraña y más actores esto lo sabe poca gente más actores se llevan la palma el exortista la profecía y Poltergeist contaremos por qué Oscar Santiago Rey nos dice que cuando tuviésemos tiempo realizásemos un programa sobre los misterios del Antiguo Testamento centrándonos sobre todo en las últimas investigaciones sobre el Arca de la Alianza y sobre todo en el Arca de Noé ¿qué te parece Fran? interesantísimo porque además se podrá descubrir un país y una civilización como es la Etíope donde antiguas tradiciones dicen que se encuentra el Arca de la Alianza Vicente Pérez que nos ha felicitado del programa que realizamos sobre África dijo que se enamoró de África pero la que guarda todos esos misterios dice que estudia comunicación y que le gustaría hacer trabajos de investigación y que quiere ir a África justamente desde que hablamos de todos sus misterios no nos extraña un libro sobre África que hable sobre todos los misterios de verdad el descubrimiento de las pinturas del Tassili Henry Lott y el que está realizando también Fernando González Fiches que seguirá para la colección del misterio y el que interesó lo que hablábamos de brujería y temas y boga José Manuel Novoa desde Zaragoza ¿algún fenómeno paranormal ocurrido en esta ciudad? tras el duende nos la pregunta Alicia 1935 Cádiz Gastón y Botor duende de Zaragoza una historia que va a merecer un solo programa y sería imposible más mails están todos ahí una que me ha resultado muy curioso es una leyenda urbana que estudiaste en el colegio Arturo Soria no no es cierto es cierto estudié en ese colegio un abrazo muy fuerte no era un estudiante prodista ni mucho menos al revés pero bueno aquí estamos contando historias y cosas un abrazo para todos compañeros la semana que viene estaréis aquí puntuales un abrazo hasta la semana que viene venga el sábado nos escuchamos en este final ya de temporada de verano nos dejamos con el